Miren, este programa en el día de hoy, no sé, el equipo se siente como muy relajado, como con mucha confianza. ¿Tú crees? Sí, como que está pasadito. ¿Tú crees? Sí, desde que la joven me dijo percoz, hasta el seguimiento de toda la conversación y la producción se siente, no sé, como con contagios de rellenar chiercha. Vamos con ese trabajo en serio. ¿Cómo estamos hoy? A doce. A doce, sí. Van pasando los días. Por eso. A tres días de cobro, lo correcto es que vayamos meditando. Por lo menos la mujer mía y yo estamos pensando cómo vamos a resolver esto. ¿Cómo que se va a resolver? ¿Usted cree que esto es fácil? Se ha resuelto. ¿Usted cree que esto es fácil? Doña Loli, usted sabe que yo la quiero. Sí, porque así. Por si acaso, que quede en acta. Porque en familia y como presidente, aquí nada más hay uno que pregunta, ¿vamos a pagar? ¿Pagaron? ¿Aquí? No, jamás. Es de la esquina. Pero no hay problema. Jamás he preguntado eso. Espérate, espérate. No, porque tú no lo necesitas. Tú eres un tipo solvente. ¿Qué yo qué? Ah, pero ven acá. ¿Recuerda que yo soy el jefe del sindicato? No dijimos que íbamos a... Oye, la productora. Sí, de allá abajo. Este es el ajo. El jefe del sindicato y el secretario. Llévese de la señorita. El monorriel. Y algunas otras obras en Santiago. El presidente estuvo aquí desde el viernes. Agotó una agenda realmente importante de inauguraciones. El presidente convivió a Santiago. Sí. El presidente cuando viene a Santiago, ¿es a bote el golpe que viene? ¿Tú crees? ¿Verdad? ¿Le gusta Santiago? ¿Tú crees que esa presión de la capital? Bueno, yo le creo que le gusta Santiago. Pero venga acá. Porque él viene mucho. ¿Tú crees? ¿Tú crees que esa presión de la capital y del palacio? El presidente, el presidente, el presidente. Cuando te lo tomas en serio, como lo toma Luis. Sí. Porque Luis toma en serio que es presidente. Hay un presidente que... Ah. ¿Y Pólito lo coge a Chercha? Ah, Chercha. No. No, definitivamente. Que su vida es una Chercha. Y Pólito no lo mata nadie. Nadie. Y Pólito puede ser presidente del mundo y no lo mata nadie. Presidente, la calle está dura. Mira por la cera. Mira por la cera. Pero voy acá. Los huevos tan caros. Ponga uno. Ponga uno. Ponga el día. Mira, Hipólito está en el día. Hipólito. Hipólito está en el día. Todo un personaje. La libra de arroja está cara. Cuente cuánto granito trae de arroja. Está barato. Dios mío, padre. Un abrazo. Un abrazo a Hipólito. Sí, sí, hubo. Yo escuché. Hay un conglomerado de cosas que dijo Hipólito. ¿Llegó papá? Sáqueme ese borracho de ahí. Sáqueme ese borracho de ahí. Ah, pero. Me lo unto. Sí, me lo unto. No, pero un día estoy yo en la casa de Dios tenga en Gloria Salvador. Yo voy con Loli. Y me dice, llegó el caco de eso mismo. Ajá. Ajá. Y yo me quedé así. Así, así, así. Sí, al presidente. Déjeme los cacos. Y nos damos en el play. Me dice el lado de la seguridad. Dámelo de un país. Yo era un hombre. Dámelo de un burro. Oh. Digo yo ahora. El lado de la seguridad. Déjeme los cacos. Déjeme los cacos. Yo sé que revéntalo. Yo está loco. Déjeme los cacos. ¿Cuántos años te tiene casado? Tengo 35 años dándote y ya. No, no, no. A eso. Hipólito. Hipólito es un personaje político de alta naturaleza. Y quiera ser uno un hombre que salió con manos limpias del palacio. Sí. Pueden decirlo ustedes que quieran, pero salió con manos limpias del palacio nacional y tiene una aceptación popular. También. Populista. Muy buena. Una aceptación extraordinaria y una cobija para Carolina y una cobija para otros ministros de este gobierno que están ahí porque Hipólito lo llevó ahí. ¿Entiendes? El ministro de Defensa, el de Agricultura, otros más. Un paquete de gente tiene Hipólito. Sí, claro. En el gobierno de Abinader, que como dijimos, estaba entonces en esa tierra de Hipólito y pasó por varios lugares. Inclusive estuvo inaugurando, entregando una calle en la cumbre de Juan Veras, en esa zona ya más adelante de Gurau, que se había pedido desde hace mucho tiempo. Porque el presidente estuvo también en esa zona entregando el asfalto de esa carretera, entre otros lugares más. Claro que sí. Pero el presidente, como hemos dicho, le encanta a Santiago. El presidente, creo que desde hace muchos años, para no decir el único, no se sentió un presidente que verdaderamente estuviese tan conectado con la provincia. El más, el más. Sí. Más que Hipólito mismo. Y una muestra de esto, son todas las obras que ha venido realizando Luis el fin de semana. Mencionamos ya lo de Sede y Mujeres y luego lo del Monorriel en el día de ayer, donde como estuvimos comentando antes de la pausa, lo condujo de una estación a otra, obviamente a una velocidad reducida para una primera prueba de este sistema de transporte masivo. Entonces, a nosotros nos llega la inquietante, bueno, no tan inquietante, sino la pregunta de qué tan beneficioso va a ser verdaderamente este Monorriel para la ciudad corazón. Señor Nelson Javier, conteste usted que es un hombre de experiencia y ha vivido lo verdadero cambio de todos los ámbitos de los gobiernos pasados y demás, porque usted es el hombre de más experiencia, el Monorriel de Santiago, su punto de vista. Será el cambio totalmente de la ciudad para el país, porque ese cambio de aquí se va a reflejar en toda República Dominicana. Ok. Y ese es un gancho para el gobierno. Un gancho, ¿cómo se hace? Las diferentes provincias le van a solicitar que si tienen capacidad para tener lo mismo, él ejecute tal obra. Y parte de la capital va a seguir creciendo, necesitando tal obra. Lo que yo no sé es en qué tiempo realmente eso va a terminar. Sí, claro. Porque la gente está pensando que eso es una pajita de coco. No, claro. Eso no es una pajita de coco. Estamos hablando que esta primera fase tiene 14 estaciones y no todas están en un proceso avanzado. Para ese sector donde estaba Luis, que es Santiago Oeste, sí, por ahí fue que inició los procesos de construcción y sí están avanzados. Sin embargo, si seguimos subiendo las carreras, también la Estrella Sadalá, que conecta con la Yapur Dumit, sí le faltan algunas cosas y eso pues toma tiempo. Y déjame decirle, yo entiendo que los políticos del país deben hacer con seguridad, con seguridad, una responsabilidad para culminar eso. Porque yo dudo que en cuatro años las 14 estaciones estén preparadas. El continuismo tiene que estar presente. Sí, claro, claro. En todos los aspectos gubernamentales, mi hijo, porque déjame decirte, cuando viene un cambio de gobierno, cambia la salud, la educación, las obras, la seguridad, la institucionalidad. Entonces se estanca totalmente el país, se cierra totalmente el país. Hay muchas cosas que Danilo la dejó a medio talle, que están ahí, que están paralizadas ahí y eso es un problema. No se le ha dado continuidad, incluyendo las escuelas. Con el problema que tenemos nosotros, mi hija, mis hijos, aquí en Santiago, del tránsito, porque uno está tranquilo con el tránsito, porque está esperando un juguete. No, el tránsito no, eso es porque viene solución. Un sacrificio. Un sacrificio porque viene una solución. Hay situaciones que este cambio lo amerita, o sea, los entaponamientos en la ciudad, también la ida de la luz en diferentes sectores, obviamente para darle fortaleza a la misma construcción de tanto del teleférico como el monoriel. Pero como dice Coco, estamos aguantando, estamos aguantando ahí, esperando a ver que esto funcione. Sí, pero que esto no va a funcionar por ahora, que esto no va a funcionar por ahora. Todavía no, ¿no se ha vuelto a inaugurar otra parada del teleférico? No, no, no lo vamos a hacer por ahora. No, solamente la de exactamente. Eso tiene un concepto político. La yaguita de Pestor, Bellavista, la yaguita de Pestor. Eso fue un concepto político de avanzada a las elecciones, señores. Claro, claro. Sí, eso lo te he preparado para eso. Y aparte de eso, las concurrencias. Ahora mismo es una atracción turística. Pero turística, entre comillas. No, porque para allá no hay nada, sino la foto linda, yo sé lo que tú dices, la linda foto en el teleférico y demás. El teleférico es una herramienta o una opción de transporte, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué sucede? De transporte popular. De transporte popular. La mayoría de las personas que están actualmente en el sector donde está en funcionamiento, entre comillas, el teleférico, todavía les conviene más tomar un carro de concho para llegar al centro. Debió ser gratuito hasta que no se completen las etapas. Porque todo esto cuesta lo mismo que el concho. Tiene el mismo precio. Tú vienes de allá abajo hasta la carrera y de ahí tú tienes que coger otro carro de concho para llegar a otro destino. Hasta que no se completara debió ser gratis. Eso, Avipone, no representa ninguna solución en el tránsito de Santiago. Eso, Avipone, no representa ninguna facultad a la gente que sale a trabajar. Pero no está completo todavía. Exacto. Porque eso, porque la justificación es que el teleférico y el monoriel son parte del sistema integrado de transporte. Y que como ellas van a unirse en algunos puntos, entonces eso sí va a ayudar a la viabilidad y a la movilidad en masas. Permítame decirle, no sé si está correcto hacer las dos funciones a la vez. ¿Cómo así? Pues hacer el Avipone y hacer el monoriel. No sé si está correcto. El Avipone y el monoriel. El teleférico. El teleférico. O sea, no sé. El Avipone. No sé si usan Avipone dando vueltas. Vacío. Vacío, sobre todo. Pero lo que pasa es que para el sistema integrado estamos hablando de dos funciones diferentes. Y hermano, usted está hablando de un sistema integrado que no tiene una base de solución a la clase popular B y C. Pero el metro de Santo Domingo la gente lo criticó bastante. La gente lo criticó bastante con una funcionabilidad. Usted sabe que eso llega a uno de los sectores más productivos de la capital del país. Varios ya, varias etapas. Cuando usted sale de la 30 de marzo para Villa Mella, cuando usted sale de la 27 para Villa Mella, ya usted tiene una amplitud gigantesca para la solución del vaivén. Claro. Comparadas extraordinarias. O sea, aquí no es así. Aquí no es así. Aquí. Tengan cuenta con eso. Usted dice que allá llegó para solucionar, más aquí no se va a cumplir. No, no. Es muy difícil. Yo creo que hay que trabajar para el futuro también. Yo creo que esto no es ahora, pero se va a solucionar y había que hacerlo ahora. Entonces, yo entiendo que hay que tener esperanza y paciencia de que pueda funcionar contundentemente. Y mi esperanza es que en algún momento los carros de conchos, por lo menos en Santiago, dejen de existir. Sí, pero cuando dicen que los carros de conchos dejen de existir, usted tiene que saber que los carros de conchos no corren solos. Exacto. Que tienen un chofer. Que tienen un chofer de 40 años. Y que esos choferes son los que le llevan. Pero son empresas privadas. Son empresas privadas. O sea, lo que los empresarios deben entonces sustentar. ¿Por qué que no los sustentas? No los sustentan. Mira, que dejes de existir va a ser algo muy difícil. Va a ser un chofer maltratado que está trabajando. Mira, va a ser muy difícil que eso deje de existir porque incluso, poniéndole ejemplo ya la capital del país, que ya tiene en pleno funcionamiento lo que es el metro. Y tiene varios años eso. Y tiene ya varios años, aún continúan los carros de conchos. Pero más desordenada en el sentido. Señores, señores, aquí nosotros comenzamos con caballo y burro. Sí. Sí. Después nos adaptamos al motoconcho. Exacto. Bicicleta. Antes, antes el concho. Y aún todavía hay gente que tiene 30 años, 40 años cogiendo un concho para trabajar. Claro que sí. Y que no se va a montar nada de eso para ir a trabajar. Y aquí hay personas que viven de eso y esperan el pasajero del motoconcho en una esquina para llevarlo a su casa en un callejón. Pero tú tienes que comprender que... Pero estamos hablando para cinco años, tres años. Tú tienes que comprender que también se está trabajando para esas personas que tienen 40 años tomando concho. Pero entonces eso puede abolir a esas personas que mueven a su pasajero, ¿no? No, porque en unos años... No, claro, a ellos, yo entiendo. No, pero Javier, no sea tan cruel tampoco. No, no, espérate, espérate. No sea tan cruel tampoco. No, no, espérate, 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 espérate. Cuando se muere uno en los años 10 años. Lo que es que para esas personas deben de existir opciones para que ellos puedan... Sí, tú te estás pasando. No, espérate, no, que tú estás diciendo, no lo vamos a sacar, no lo vamos a sacar. Naturalmente se va a morir y ya va a venir. Que una esposa de un hombre que trabaja en carro de concho te cuche. Javier, la gran mayoría de los choferes de concho... Déjalo así porque... La gran mayoría de los choferes de concho y motoconcho son jóvenes como tú. No, pero muchos. Ya lo sabes. Exacto, yo no estoy diciendo ahora, se pueden adaptar a otros sistemas también. Por ejemplo, ese carro de concho que está ahogado porque el empresario... Muy tranquilo, que metiste la pata con los motoconchos igual. No, no metí la pata. Ese carro de concho, ese chofer... Ese chofer que está ahí ahogado porque un empresario que tiene el carro y tiene la franja, lo único que le da el ching... Tiene que darle, el chofer tiene que darle dinero al dueño del carro y de la franja. Y no le da el dinero a ese carro de concho, a ese chofer de concho. ¿Y de qué es la franja? Muchas veces es alquilada. ¿Y a quién se la compra la franja? Se la compran al municipio. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento, exacto. ¿Y qué tú vas a hacer con esa franja? ¿Qué tú vas a hacer con dos franjas que tú tengas? No, es que esos empresarios se han hecho... Muchos, muchos se han hecho ricos con una franja. Hay personas que son pobres diablos que tienen una franja. No, pobres diablos no tienen franja. Ya, ya hoy en día aquí, en Santiago, aquí sí hay franja. Aquí sí, aquí sí. ¿Pobres diablos dueños de franja? Sí, aquí sí. Muy pocos. Porque son miles de franjas que van directamente a los choferes. Yo no... Que dos o tres se roben la franja. Usted sabe muy bien que se la cogen dos o tres y tienen 15, 20, 30 franjas. El difunto persio, Dios lo tenga en gloria. Tenía 10 franjas. Yo no opino porque no... Pero va a 300 choferes de la ruta M que tienen franja. Entonces... ¿Se van a comer esa franja? ¿Cuál es el propósito? Que en un momento seamos más ordenados. Entonces, ese chofer tiene que entender que en algún momento el carro de concho... O, son dos cosas, o mejoran el orden o van a salir en algún momento. Tienen que salir. Es que la ordenanza que tú quieres... Que no nos guste, que se vea feo porque el chofer, el padre de familia... Pero ese padre de familia a veces es un desorden. Es que la ordenanza que tú quieres está basada a un proceso de gente que consume a diario esa movilización de tránsito. Es todo, es por necesidad, por necesidad. Porque ¿a quién va a llevar a los empleados del centro de la ciudad? Vamos a tener sistemas. Descasos recursos. ¿Por dónde va a estar ese sistema? El Estado dominicano debe suplir el transporte público. Mentira del diablo. Van a abrir la calle. Oye, en las calles de la ciudad no caben mi guagua. Tani boy, Tani boy. Es que ustedes están ligando el agua con el aceite. No, no, es lo mismo. No, 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 espérense, espérense, espérense. Ok, pues dame aceite. Dale aceite. No, mire, mire. En grasa. Tú te estás basando en una parte de la conveniencia del pasajero, ¿verdad? ¿Y del chofer? De la conveniencia del pasajero. El pasajero, el chofer, el empresario y todo el mundo. Claro que sí, claro. Del ciudadano. Del ciudadano. Y por eso se necesita, obviamente, esta nueva movilidad, este teleférico, este monoriel y demás. La preocupación también tuya es de qué va a pasar con esos choferes luego de que esta iniciativa de transporte llegue hacia la ciudad de corazón. Ok. Que es la misma preocupación que ellos tienen también. La molestia de Javier, la molestia de Javier viene a raíz de la seguridad vial y también de la educación vial per se. Porque sabemos que la mayoría de los conchos aquí manejan como perros y gatos. Muchos. No tienen educación, no hay régimen de consecuencias, ni nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? Hay que buscar alternativas en ambas partes. Porque aquí hay choferes que verdaderamente mantienen a su familia de ahí. Y es una realidad que el gobierno tiene que prestarle atención. Claro. Pero porque un chofer dependa de ahí, no podemos dejar de mirar hacia el futuro. Jamás, jamás. ¿Entiendes? Jamás. El futuro inmediato hay que resolverlo. Ahora, yo quiero saber cómo vamos a movilizar a los papás de él que están en la ciénaga. Hay que buscar reje. ¿De qué forma? Javier lo busca, tiene carro. Entonces, hay que tener reje. Eso es el ejemplo. Nunca es por la parte privada, sino opciones de transporte público. Es que las opciones que tenemos nosotros en el cuadro de la ciudad, ni somos prudentes con los espacios que tenemos. Es que no tenemos espacios para otra forma de transporte. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente su preocupación y demás. No, pero yo no te he preocupado. Pero, no, tú eres un hombre de pueblo. No, claro. Tú eres un hombre de pueblo. Claro, pero más aún, la visión que tenemos nosotros no tiene la funcionabilidad de que sea el pueblo que reciba esos recursos. Eso es algo que está vendido a un patrimonio humano de gente que solamente va a comercializar y que ya cobraron por eso. Los miles de millones que están envueltos en eso ya están en las manos de esos empresarios que han destrangulado este país de arriba abajo. Así es, claro. ¿Dónde llega esa terminal? Ahora mismo no. Y de ahí para ese fuego. ¿Quién va a coger para ese fuego? ¿Quién va a coger para Pekín? Son cosas que son estrangulando al pueblo de una forma u otra. Y que los pagos de eso ya están en las manos. Ya eso está pago en más de un 70%. Señor, vamos a ser comprensibles y que los cables de eso en la gran mayoría de los casos fueron los que sobraron en la capital. Pero venga acá. Las obras no vieron. Pero venga acá. Ahora bien, si usted me dice a mí que aquí hay un transporte que está certificado para servirle al pueblo que le llaman la onza. No, eso se ha olvidado. Pero si usted me dice a mí que aparecen en Santiago 100 guaguas nuevas para transportar a los trabajadores de zona franca, a los estudiantes de la UAS, a la gente que está en Elegido, a la gente que está en Polo Nuevo, al que está en La Joya, al que está en Pekín, al que está en Barracoa. Y tienen un centro real de difusión y transportación. Esto tiene coherencia. Pero ¿quién que trabaja en una zona franca está pensando en un monorail? ¿Quién que esté pensando en llegar a la calle del sol a trabajar está pensando en eso? Eso es para pasear. Eso es para hacer un paseo. Eso no es para una solución. Nosotros no tenemos viabilidad para tales fines. No tenemos espacios físicos para tales fines. Entonces, cuando aquí se rompe una carretera, una calle, perdón, como se está rompiendo las carreras, estamos rompiendo el criterio del corazón de la ciudad. Todo el que llega de la capital viene por la carrera. Si va a Santiago, si va para Puerto Plata, Navarrete, otro pueblo de la línea, se va por la circunvalación y roma por allá arriba. Que también tiene un precio excesivo. Muchas veces no entra directamente a Santiago, sino que toma por la hispanoamericana. Tiene un precio excesivo de 100 pesos de aquí para allá y de allá para acá, lo que constituye un abuso para tales fines. ¿Y qué se hace con ese dinero? Esa pregunta no puede contestarte la de Jesucristo que va a ir del cielo. Porque ahí se hace dinero. Entonces, yo creo que le estoy hablando a ustedes con la facilidad y la flexibilidad que corresponde. Lo que está pasando frente al Palacio de Justicia, lo que está pasando a la circunvalación trasera que está en el centro de la ciudad, es algo que no va a tener comportamiento de arreglo. Porque el que camina por Pekín, el que camina por ahí, el que camina para Chifuegos, el que camina para el Barrio Libertad, el que camina para La Joya, el que camina para el Ensancio y Bermúdez, no va a tener acceso real a ese contagio que quieren ponerle en sus manos, señores. Eso es un juego de muñeca. Eso es un juego de muñeca. La solución del transporte en Santiago no está ahí. No está ahí. Quisiéramos. Quisiéramos que esté ahí, pero no está ahí. Si el monoriel ni el teleférico van a funcionar, los carros de concho van a seguir viviendo normal. Van a seguir produciendo normal. Esa es la respuesta, la conclusión del caso. Es lo siguiente. Como en Santo Domingo, que siguen funcionando igual los huevos de transporte. ¿Qué tienen que tener? ¿Qué ha faltado? Una solución para que esos choferes que tienen décadas, que tienen años y años, se les consiga un minibus, se les consiga un carro hermoso, se les dé flexibilidad, facilidad para que tenga un buen vehículo. Porque todo el mundo quiere tener un buen vehículo. La fiscalización. Un 98, 97% de los choferes no quieren un tieto. Quieren tener un buen vehículo. Lo que pasa es que aquí se ha dado, desde el plan Renove, aquí se han dado Pollito, Garza, se han dado Taxi Amarillo y se lo han... Aquí no se han dado. Aquí se ha comercializado con... Se han negociado. Con hombres que tienen que ver con el transporte. Por eso. Y somos tan fatales nosotros que permitimos que a esos hombres se les llamen empresarios del transporte. Y la confabulación gubernamental, la confabulación gubernamental ha sido permitida en una corrupción de dos o tres hombres que son ladrones del transporte. ¿Tú sabías que en primera instancia los Sonatas vinieron a la República Dominicana para resolver el problema del transporte y brindarle una facilidad a las personas, a los choferes de carros públicos para que pudieran obtener esos vehículos? Sí. ¿Tú sabías eso? De los Sonatas. Llegaron así con ese propósito. Fue con ese propósito que llegaron los Sonatas. Pero los Sonatas también no llegaron mucho en óptimas condiciones. No, déjame decir. Pero fue mejor que con la Garza y con los Pollitos. Que ese fue el detalle. Los Sonatas, los Sonatas eran el rechazo. Llegaron tieto aquí ya. Claro, porque eran vehículos que se utilizaban como taxis allá en... ¿De dónde que son? De China, Japón. De Corea del Sur. De Corea del Sur. Son coreanos para allá. China, Japón, Corea. Permíteme, mi hijo, me siento de allá para allá. Todo el continente asiático completo. Si tú lo quieres todo, yo cógelo todo. Y ya con esto voy a culminar. Diga. Un país que tiene una plataforma de gente buena como este, es justo que se le permita a unos delincuentes traviesos que se conocen en el país que son ladrones, que han abusado de este país de arriba, abajo y que todavía siguen abusando. Que puedan traer vehículos y le den facilidades a choferes que esos vehículos sean tietos. Y que traen mil, dos mil, cuatro mil vehículos y que tienen sus propios talleres. Y aquí mismo en Santiago tienen su dependo y su taller y su venta de pieza en la salida a Navarrete. Coño, por eso lo sabe hasta el diablo aquí. ¿Tú sabías que una solución a ese problema fue la ley de importación de vehículos con años, de cinco años de antigüedad? Ah. Porque verdaderamente se estaban trayendo vehículos totalmente tietos, dañados, lo arreglaban aquí para venderlos a precios exorbitantes. Es que la calidad del servicio de esos vehículos tiene una función en este país. Y es que aquí tienen que entrar vehículos que tengan calidad. Clean Carfax. That's okay. Tienen que entrar vehículos que tengan calidad. Debería ser así. Que sean de primer orden. Pero los delincuentes del transporte, parte de ellos han hecho lo que quieran con este país. Son delincuentes del transporte. Y la movilización, la movilización de gente en tránsito le corresponde a los gobiernos. Esos gobiernos que tienen que darle la facilidad. Un tiempo que aquí existía un hachocín. ¿Qué? Un hachocín. ¿Qué es eso? Una asociación de guaguas, de transporte en el país. Y después fue renovado por el delincuente que todo el mundo conoce, que levanta la mano y dice aprobado. Lo que pasa es que eso aquí cambió porque la flexibilidad, después de estar preso por robo, salió y sigue robando. Coño, y eso lo sabe todo el mundo. Y lo peor es que nadie hace nada. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Entonces, desde el plan Renove, desde un sinnúmero de acciones que tienen que ver desde la barba aquerosa y un número de gente, han hecho este pay lo que ha dado su mentita. ¿Hay ganas de eso porque mató a Febrillet? Porque le quitó la vida a uno que también. Hay otro, hay otro. Hay un grupito en Pedro Brand que se están investigando por sicariato. Tiene que decir lo siguiente para concluir. Diga, no concluya, tú vas bien. Si Santiago quiere un transporte. Nadie te está presionando. Si el país quiere un transporte, un transporte que usted se monte como la gente. Que se sienta digno. Digno. Usted tiene que traer vehículos a favor del pueblo. Pero no vehículos que un hijo de su maldita madre hagan un cementerio de guagua como hicieron frente a Antonio Ochoa allá. Que usted ahí se encontraba con cien guaguas dañadas. Sí, están ahí. Y le sacamos los motores y vendían las gomitas. Y en Santiago. Coño, si no tenemos una representación de respeto con la ONSA. Ahí está. Hay un amigo mío ahí, Ramés González. Si no tenemos una representación de respeto que metan 50 guaguas en Santiago. Que el anterior director de la ONSA, Nacional, es acusado de asesinato del profesor y abogado. Y también acusado, nunca se la ha condenado por eso, pero sí fue condenado por corrupción el exdirector de la ONSA. Entonces, yo entiendo que si ese servicio es colegiado, abiertamente colegiado, y viene de Licey a Santiago, de Licey a Monca. O sea, esas guaguas se pagan. Además de eso, eso es un servicio que tiene que darle la gobernabilidad a la nación. Claro. No es permitido que un niño tenga que caminar, Nelson Luis, 4 y 5 kilómetros para estudiar, coño. Y eso aquí se ve a diario. Y menos en este tiempo. Pero tú sabes lo que es lo último que había escuchado a Marilady decir. Que a ellas deben dietas de hace tres años. Sí. Que le deben dietas de hace tres años. Y todavía ese maldito de deporte está ahí. Sí. El azaroso está ahí. Es un azaroso. Francisco Camacho. Llegó de París. Él tiene que estar preso. Francisco Camacho. Que todavía le deben dietas. Hace tres años que le deben dietas. Llegó de París ya. Francisco Camacho. Ya casi, casi. ¿Ya llegó? Está impreso. Ese decreto está impreso ya. Vamos a hacer ese trabajo original que sí, mija. Sí. De todo lo de esa joven que llegó a la República Dominicana. Sí, 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 sí. Concluyo. Ahí está el súper profe. Concluyo. Adelante, adelante. La solución del transporte, de la movilización humana en Santiago, no está ni en el monorrié ni en el teleférico. Pero tampoco lo que tenemos ahora mismo. No puede ser ningún caso. Tampoco lo que tenemos con los empresarios del transporte. A nivel nacional, porque no podemos ir... Pero que también, eso es parte privada, lo del teleférico y monorriel. Eso es. Lo del teleférico y monorriel es privado también. No, tú tienes toda la razón. Todo el transporte. Al final quedó en lo que yo dije. No, no, es como tú digas. Hay dos cosas en la vida que hay que aceptar. ¿Qué? El borracho y el loco. Te abrimos ahora. Pero me dio...